En solo unas horas esta portada que van a ver de la página web de Zarzuela cambiará como otras muchas cosas. La llegada al trono de Felipe VI implicará la salida de la familia real de las infantas Elena y Cristina y la entrada de las infantas Lenor que pasará a ser princesa de Asturias y de Sofía. Eso ocurrirá cuando entre en vigor la ley de abdicación del rey Juan Carlos. Tiene un único artículo con dos epígrafes que paso a leer textual. El primero, su majestad, el rey don Juan Carlos I de Borbón, abdica la corona de España. El segundo, la abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica. Eso será a las 12 de esta noche, a las 0 horas de jueves. El rey Juan Carlos firmará a sancionar esta tarde la ley que pone fin a un reinado de 38 años, 6 meses, 27 días. El acto solemne se celebrará a las 6 de la tarde en el Salón de Columnas del Palacio Real. Hasta allí nos vamos en directo. Pilar Ruy Pérez, un escenario histórico que desde luego no ha sido elegido al azar. Sí, así es Lourdes, porque este Salón de Columnas, aquí se han vivido otros grandes momentos de la historia de España como el que se va a vivir aquí esta tarde en tan solo tres horas. Se van a dar ya los últimos pasos en el proceso de abdicación del rey Juan Carlos que va a celebrar aquí su último acto oficial como jefe del Estado. Será un acto sencillo, pero cargado de solemnidad. Aquí van a estar representados todos los poderes del Estado. No habrá discursos, pero estaremos todos muy atentos porque sí que esperamos que el rey tenga un gesto, una palabra, un detalle con su hijo en uno de los momentos que sin dura va a ser más emocionante para los dos. Será un acto solemne y breve de unos 20 minutos y se celebrará en este Salón de Columnas del Palacio Real, el mismo en el que se firmó la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. El rey don Juan Carlos estampará su firma ante unos 170 invitados, entre los que estará su familia, la reina doña Sofía, los todavía príncipes de Asturias, las infantas Leonor y Sofía, sus hermanas Pilar y Margarita y su hija Elena. Además estarán todos los poderes del Estado, el Ejecutivo al completo, los expresidentes del Gobierno, ponentes de la Constitución del 78, representantes de todas las instituciones y presidentes de comunidades autónomas con dos ausencias, la de Lenda Cari y la de Artur Mas. En su lugar irá la vicepresidenta de la Generalitat. Cuando don Juan Carlos llegue al Palacio, una compañía de la Guardia Real le rendirá honores con el disparo de 21 salvas. Luego se escuchará el himno nacional. Ya dentro, en el salón de columnas, se leerá la ley, el rey la firmará y el presidente del Gobierno la refrendará. No habrá palabras de don Juan Carlos, pero desde Casa Real aseguran que sí veremos algún gesto entre él y don Felipe, como el que tuvo en su día don Juan para escenificar el traspaso de los derechos dinásticos de la Casa Borbón. ¡Viva España! ¡Viva el país! A las 12 de esta noche, cuando la ley se publique en el BOE, Felipe VI será ya el nuevo monarca y su hija Leonor, princesa de Asturias. Días de preparativos y de despedidas, el rey recibió anoche el homenaje de un numeroso grupo de políticos que en su mayoría formaron parte de los gobiernos de la democracia. Se convirtió en una emotiva cena de amigos en uno de los restaurantes de la Casa de Campo de Madrid. Y esta mañana el príncipe asistía a una reunión del patronato del Instituto Elcano. A la entrada, los periodistas, Eloisa de Dios, la habéis preguntado por su discurso de mañana. Sí, el de esta mañana era el último acto que don Felipe presidía como príncipe de Asturias. A la entrada, le hemos preguntado si ya tenía terminado el discurso de mañana. Y esto es lo que nos ha dicho. Ha respondido bromeando y a la gallega con otra pregunta. ¿Alguna idea? A la reunión han asistido también los tres expresidentes del gobierno, a los que don Felipe ha dado recuerdos de parte del rey, así como importantes miembros del patronato. Mientras aquí en el Palacio de la Zarzuela, como podéis ver, está ya todo preparado para el acto de esta tarde. Don Juan Carlos apura sus últimas horas como rey y anoche tenía una cena privada en un restaurante de Madrid con un amplio grupo de históricos políticos. La cena fue en este restaurante, pero ¿qué pasó en el interior? El rey llegó a las nueve de la noche. Dentro le esperaban 36 personalidades políticas que han compartido con él pasajes de su reinado. Viejos roqueros, así los llamó don Juan Carlos nada más llegar, y todos rompieron a reír. Emotivo y simpático también, porque no era un acto formal, simpático, de sonrisas y de gratitud. Fotos como esta sentados en la mesa, a la izquierda del rey José Luis Corcuera, el organizador de la cena, a la derecha Alfonso Guerra, sobre el mantel, gazpacho, cava catalán y muchas anécdotas vividas durante su reinado que convirtieron el homenaje en una reunión de amigos. Bueno, fue una cena, yo la calificaría de expresión de afectos. En los postres el rey pidió un micrófono, pero los comensales se adelantaron y uno a uno lo fueron felicitando hasta el brindis final. Que brindó por el rey, por el rey Felipe y por el rey Juan Carlos. Ese fue el brindis final. La reunión terminó a la una de la madrugada con las palabras del rey. El rey pidió que apoyaran al príncipe como lo habían apoyado a él y ya en tono jocoso advirtió que abdicaba del trono, pero no de cenar con sus amigos. El acto de esta tarde y la trascendental ceremonia de mañana supondrán la llegada al trono de Felipe VI. Será rey a partir de esta medianoche, pero su proclamación oficial no se producirá hasta las diez y media de mañana jueves en una solemne sesión parlamentaria en el Congreso reunido en Cortes Generales. Vamos hasta ahí en directo. Don Felipe, María Rey pronunciará el discurso más importante de su vida. Avanzará las líneas de su reinado en un día histórico, sin duda, para la corona de España. Desde luego, ese es el momento más esperado, entre otras, para las 800 personas que podrán seguir el acto de proclamación desde dentro del hemiciclo. Quieren escuchar las primeras palabras del rey y ya está todo listo, el atril colocado, los micrófonos preparados. Eso sí, faltan algunos detalles. El cetro y la corona no van a llegar aquí, desde el Palacio de Oriente, hasta las primerísimas horas de mañana, pero sí hay otros elementos simbólicos, también de patrimonio nacional, que ya están en su lugar, tapices del siglo XVIII, las sillas de los reyes, conocidas como las sillas viajeras, todo sobre el escenario, esperando el gran momento. Este es el escenario de la proclamación. Los reyes ocuparán dos de las sillas rojas, sus hijas a su lado, a la derecha el presidente del gobierno y los del Congreso y Senado. También estará representado el Poder Judicial. En frente, en la tribuna de autoridades, la reina doña Sofía y la infante Elena seguirán el acto. Solo falta colocar la corona y el cetro. El resto está preparado. Siento el peso de la responsabilidad de un momento histórico. En lugar de escaños, sillas para diputados y senadores. No asistirán los independentistas y la izquierda más extrema del hemiciclo. Los demás esperan con expectación las primeras palabras de Felipe VI. Ha entendido el mensaje, el mensaje de una sociedad española, que es mucho más plural, que es mucho más exigente. Los nacionalistas quieren un mensaje para la España plural. Un discurso con una mentalidad más austria que Borbón. Quiero decir, entendiendo que hay una sensibilidad nacional en algunas partes de este estado. Para el PSOE serán palabras para un nuevo tiempo. Será un discurso que estará a la altura de las circunstancias y del reto importante histórico que supone mañana la coronación del nuevo rey de España. Y el PP cuenta con un discurso para los ciudadanos. Su compromiso para trabajar en beneficio e interés de los españoles y en defensa de los derechos de todos los españoles. Al día siguiente, PP y PSOE empezarán a buscar la fórmula que permita resolver la situación jurídica en la que queda don Juan Carlos tras su abdicación. Un tipo de aforamiento similar al de los parlamentarios. Y fuera del Congreso se rematan los últimos preparativos. Se han colocado varias tribunas para que los invitados puedan seguir el desfile militar tras el acto de proclamación. Esta mañana, por cierto, hemos visto a los militares ensayando en esta carrera de San Jerónimo sus vivas al rey. También se ha colocado ese enorme dosel. Se llama Reposteros, una pieza muy antigua del siglo XVIII que sirvió ya durante la proclamación de don Juan Carlos y que mañana dará mayor solemnidad a la llegada de Felipe VI. Y los exteriores del Congreso, compañías de los tres ejércitos y Guardia Civil ensayan los movimientos y pasos que escoltarán a los futuros reyes. Hoy con un informe de trabajo y mañana con el de gala. Comparten espacio con obreros que ensamblan la estructura de uno de los símbolos más importantes de la Cámara Baja. Ayudados por bomberos que rozando los leones se suben a grúas en las que se colocarán las poleas y cables para levantar el dosel. Sale a la calle en contadas ocasiones, como la sesión solemne de la apertura de la legislatura. La capital se abrilanta y se adorna con casi 16.000 centros florales y banderas. En otros puntos del recorrido, como la Plaza del Callao, se emitirá en estas pantallas sin antes el evento desde las 9 de la mañana. La ciudad ya está lista para acoger este hecho histórico que va a ser retransmitido mundialmente y seguido por millones de personas. Un día en el que Madrid, que tiene una especial vinculación con la corona, pues luzca de la mejor manera para esta ficha. Mientras en el Palacio, la Guardia Real prepara ya el recibimiento. Saldrá, saldrámos todos de frente, ¿vale? Irán saliendo así y saldrámos nosotros de frente, ¿vale? Este vehículo de la Casa Real sustituye hoy al Rolls-Royce modelo Phantom 4, en el que mañana llegarán Felipe VI y Doña Leticia. Muchos turistas viven ya la víspera como un gran acontecimiento. Y un aspecto muy importante de cara al acontecimiento de mañana, la seguridad. Desde la pasada medianoche, el dispositivo ha entrado en la llamada fase crítica. Fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, protección civil y bomberos, protegerán todos y cada uno de los actos de la proclamación. Será este momento, la salida de la familia real desde el Palacio de la Zarzuela, cuando se ponga a prueba un complejo dispositivo de seguridad. Con antelación, especialistas en explosivos de la Guardia Civil han revisado con perros detectores los puentes y las carreteras. Tenemos que verificar que en cualquier zona transitada por la autoridad no va a haber ningún tipo de artefacto explosivo. Dentro del amplio dispositivo de seguridad para la proclamación, hay una parte que intenta pasar con cierta discreción. Al fondo, tenemos la salida del Palacio de la Zarzuela. Miembros del SEPRONA, de la Guardia Civil, vigilan discretamente desde el monte la seguridad de la familia real. Controles como este cortarán las carreteras por las que discurra la comitiva. Sus responsables insisten, no hay amenazas específicas. No, no tenemos ninguna preocupación por nada específico, pero siempre estamos pendientes y atentos a cualquier información o situación que se pueda tener noticia. Francotiradores están instalados ya en los tejados del Palacio Real. Desactivadores de explosivos hacen guardia en sus jardines y en la calle, sanitarios y bomberos instalan retenes y puestos médicos avanzados para una jornada que se prevé multitudinaria y calurosa. Varias horas al sol hay que soportarlas con rompa cómoda, con protección solar y a ser posible con gorras o con sombreros. Por motivos de seguridad, dos estaciones de metro, las de Banco de España y Puerta del Sol, cerrarán durante parte de la jornada del jueves. En cuestión de horas, menos de nueve, el príncipe Felipe se convertirá en Felipe VI y asumirá el papel de mediador e impulsor que le otorga la Constitución. Don Juan Carlos ha colaborado estrecha meche con los presidentes de la democracia. Los últimos, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, nos han dado su visión del futuro rey. ¿Qué retos tiene Felipe VI? Los que mejor pueden saberlo por su experiencia son ellos, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. González cuenta una anécdota sobre las dificultades que se puede encontrar el rey por llamarse Felipe como él. En un periódico de Costa Rica, en el momento de la boda del príncipe, el titular a cinco columnas era el príncipe Felipe González se casa con... Bromas aparte, ¿cree que es hora de aprovechar el reinado de Felipe VI? Para impulsar una nueva etapa de verdad. He pasado muchas horas con él, hablando de asuntos importantes, de asuntos de Estado, de asuntos... Y sé muy bien que conoce las cosas y por lo tanto creo, sinceramente, que los españoles podemos estar tranquilos. Para Aznar los retos son tres, unidad, estabilidad y reimpulso de España. Y yo estoy convencido que la capacidad integradora de la corona sabrá interpretar eso correctamente. Los tiempos cambian y hay que modernizarse, tiene que modernizar la institución y dos, tiene que lograr esa conversación social que el rey logró con su generación, con la generación de la transición. ¿Qué destaca del nuevo rey? La reconoce como serio, prudente, pero es extraordinariamente meticuloso. Y apunta, si el reinado de Felipe empieza bien, hará que a España las cosas le vayan bien. Así le ven los expresidentes del gobierno. Los españoles hemos visto crecer al príncipe heredero y prepararse para suceder a su padre en el trono. Pero, ¿cómo es en la distancia corta el futuro rey? Un equipo de a fondo ha hablado con algunas de las personas que más horas ha pasado con él, que mejor le conocen. Desde su preceptor en la adolescencia hasta el diplomático que le acompaña en sus viajes a Iberoamérica. La primera foto que me hice con don Felipe. Luego vinieron muchas más, diez años siendo la sombra del príncipe adolescente, como un segundo padre. El príncipe estaba muy protegido en el sentido de que todo lo tenía solucionado. Y llegaron algunas malas notas, algunas escapadas sin permiso. Al cabo de dos horas apareció el príncipe, me venía con todo roto, sangre, y antes se me han metido. No, es que he cogido una moto, que se me han cruzado una manada de cochinos, y él tropezaba con la moto y me ha caído un metro. Y fue cuando se fue a Canadá. El rey me decía, tú apriétale los tornillos porque le hace falta disciplina y tal y tal. Desde el principio nos dijo que le llamáramos por su nombre Felipe. Es muy espontáneo, con iniciativa, es afable, es simpático. Parece una persona rígida, distante, pero no lo es, ni muchísimo menos. Apareció con barba después del verano y por razones técnicas de rodaje tenía que afeitarse. Entro en el cuarto y me lo encuentro sin barba, pero con bigote. Yo me quedé blanco y él me dijo, no, hombre, no, es una broma. En las distancias cortas gana muchísimo, ¿no? Pero muchísimo. Tiene mucho sentido del humor. Yo estuve en su boda, por ejemplo, y bueno, para mí el príncipe es una persona que siempre ha sido cercana. Y en muchas ocasiones lo hemos podido ver cuando ganó el Mundial o la Copa España, pues levantarse y dar un beso a su mujer o dar un salto, con lo cual se humaniza un poco más. Con Felipe de Borgón, el hombro. Cuando vamos a un viaje conoce perfectamente todas las características del país, que escucha, que conoce los asuntos, que los estudia, que los trabaja. Nació en trigo con los exteriores. Es una persona reflexiva, pero es una persona discreta también. Es la evolución de un hombre a punto de cumplir su destino. Yo creo que va a ser un buen rey. Son horas cruciales y se lo vamos a contar todo desde aquí. Antena 3 emitirá esta tarde, desde las 6, un programa especial sobre la abdicación del rey. Estará conducido por Matías Prats y por Mónica Carrillo. Y mañana, en primera línea, desde las 8 y media, les contaremos todos los detalles de la proclamación. Antena 3 Noticias va a realizar una programación especial para la cobertura de este histórico acontecimiento. Susana Griso y Matías Prats conducirán durante toda la mañana el especial informativo Felipe VI Rey, que contará con la participación de todos los rostros de informativos de la cadena. En directo, desde el Congreso de los Diputados, estarán Vicente Valles y quien les habla. Mónica Carrillo y Sandra Golpe seguirán cada detalle del recorrido de los nuevos reyes por las calles de Madrid. Y desde el Palacio Real, Álvaro Zancajo será el encargado de informar de la primera recepción oficial que ofrecerá el monarca. El especial informativo contará con numerosos invitados, especialistas en Casa Real y personalidades próximas a Felipe VI.